En el vecino municipio de Puerto Huilche, los padres de familia y estudiantes llevaron a cabo una protesta a las afueras del colegio Escuela Industrial. Ellos afirman que esto se debe por la falta de maestros, la dotación de las salas informáticas, mejoramiento de infraestructura y el transporte escolar, entre otros. El día de hoy estamos reunidos porque nos acoge una gran preocupación por el estado, la infraestructura de nuestra amada escuela. Actualmente hay 2.671 estudiantes, solamente contamos con 15 aulas para atender 38 grupos de niños. Salones que están atendiendo actualmente a más de 45 niños que tienen una infraestructura deplorable, por eso estamos hoy aquí. Hoy hacen el llamado a la Secretaría de Educación del municipio de Puerto Huiches y a la Gobernación de Santander para que puedan dialogar y llegar a fin acuerdo que beneficie a los estudiantes. Una falta de docentes, en este momento tenemos la carencia de 10 docentes, 8 en la institución, 2 en la escuela, en la sede de la Jiménez. Necesitamos que pongan sus ojos los entes gubernamentales, el encargado, que sea la tarea de los nombramientos de los docentes. Los niños salen a toda hora con el tema horas libres, los niños no vienen a estudiar por muchos días, hay dos salones que están sin docente y no tenemos ya un mes y no han tenido ni un día de clase. El colegio permanecerá cerrado hasta que los entes gubernamentales den una alternativa al colegio Escuela Industrial.